Perdón por lastimar No sé amar Y que me quiso enseñar Solo supo lastimarme Pecándome la sangre De lo que terminé de cortarme Muriéndome de hambre Porque nunca van a valorarme Como hombre Se empujan que soy la sombra del porrede Ni se esconde No sé cómo sentirme Y tampoco cómo sentir No sé cómo adherirme Me acostumbré a salir Si hubiera un escape ¿Por dónde voy a ir? Ahora ya me esfuerzo No sé cuánto pueda resistir Y sé que es el momento Y sé que es el momento Lo que me voy a usar Estoy listo pa' que me descarte Decime que me amas Porque me encanta esa parte Me duele cuando me olvido Porque sé con el que comparte Pero aunque me guste el cuento Sé muy bien que no soy parte Y si me encuentran en un lado tirado Vengan a taparme Vengan a taparme Vengan a taparme Tú lo que me da un certo Y listo pa' que me descarte Decime que me amas Porque me encanta esa parte Me duele cuando me olvida Porque soy con el que comparte Pero aunque me guste el cuento Sé muy bien que no soy parte Que me gusta el cuento Sé muy bien que no soy parte Ahora son en sense de 9 partes